Estoy muy contenta de estar aquí y pues qué mejor que sea en mi cumpleaños, ¿no? Bueno, creo que vengo convencida y decidida a lo que quiero. La oportunidad que me está brindando Tigre, la agradezco con todo el corazón y vengo con toda la disposición de ser mejor y de adaptarme lo más pronto posible y de estar conmigo. No me gusta hablar mal de ningún club, no me voy a meter en ese tema. Creo que yo hacieron un ciclo con Chivas de la mejor manera. La verdad es que estoy muy agradecida con todo lo que ellos me brindaron. Sí hubo dos ofertas cuando estuvimos atentos de cerrar con dos grandes equipos de Europa. Me llega la oportunidad de la llamada de Tigres y creo que a Tigres no se le puede decir no. Entonces, vengo con el sueño de ir a Europa. Ese desde niña lo soñé y creo que para ello voy a trabajar. Una de las grandes oportunidades que me está dando Tigres la voy a aprovechar y espero en un futuro poder llegar a ir a este otro. Gracias. 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 Gracias.